El Ayuntamiento de Chautempa notificó a establecimientos de venta de comida las medidas de higiene que deben aplicar para evitar la propagación del COVID-19. El director de ingresos de esta comuna, Carlos Escobar, explicó que la invitación para los negocios es que solo brinden servicio para llevar. En una segunda etapa, donde se han notificado a cocinas económicas, fondas, taquerías y restaurantes, donde se les ha solicitado que únicamente expendan sus productos de forma para llevar. ¿Qué significa esto? Que dentro de sus instalaciones no podrán hacer consumo de los alimentos principalmente, pues esto acatando las medidas preventivas. En lo que respecta a otros giros, también ya se les notificó que mantengan suspendidas sus actividades. Ya se han notificado a bares, antros y centros nocturnos el cierre desde hace aproximadamente 10 días, mismos que han acatado, así como los baños de vapor, donde tradicionalmente aquí en Chautempa, pues como estamos acostumbrados a acudir de forma semanal. Y los gimnasios son los primeros giros que se han invitado a suspender las actividades de manera general. El funcionario municipal señaló que atienden el llamado del gobierno estatal para prevenir contagios a través de estas medidas, pero son los ciudadanos quienes deben tomar conciencia de la gravedad de la pandemia. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.